bienvenidos una vez más a los análisis de unidades de cpn aquí tenéis una vez más podéis observar mis maravillosas manos increíblemente increíblemente masculinas tocando esta caja de super nintendo the best el mejor vale para los que digan que este pad no vale nada tiene ahí el mejor innovation para supermercados son los guantes de cocina eso no lo saque de los tenemos eso lo que tenemos una caja de guantes así debajo del fregadero y por dios o no la caja es fea a la caja es muy pirata muy china es chinoamericana vamos a sacar este esta caja es sentir absoluto y aquí tenemos la maravillosa unidad que viene aquí con un poquito de cartón esto esto a esto le vas a tener que poner música de fondo algo para que no se escuchen las gaviotas que va tío las gaviotas son parte del sentir gaviotas azules es verdad cómo se oyen las gaviotas es tremendo y este cartón lo vamos a tirar me parece a no es que se está rota está para parece que el cartón tiene un poco de el cartón está un poco hundido os fijáis dios exactamente es el mando el mando muy cenota calidad chino mala chino pirata no es calidad chino americana es calidad de calidad chino mala incluso el cable está está encutrado al menos es largo si eso dijo ella perdón estos botones estos botones son son maravillosos y pues no parece malo no parece malo pero lo es está está increíblemente dur y ni siquiera fijaos ni siquiera tiene por detrás nada no tiene ni número de serie ni no tiene marca no tiene nada no tiene nada los chinos los chinos saben lo que hacen para no pagar impuestos y los hijos de puta mira tiene varios niveles de turbo este mando o sea eso no lo tiene el mando normal del super nintendo esto es calidad para altos paquetes muy malo loco fijaos aquí está aquí está emitido otra vez y esta es mi super nintendo modificada alto mantel eh alto mantel y ese soy yo altas botellas el mando el mando no entra bien en el en la ranura eso hay que dejarlo claro y ahí voy a meter mi cartucho de super state fighter 2 turbo japonés fíjate que sentir eh pek digo pep fíjate el sentir uff uff eso sí eso es sentir eh ahí sí así sí así sí crapcom eso sí que eso sí que sentir absoluto con la super nintendo ahí modificada para para los 60 hercios y y el super state fighter 2 turbo japonés que me costó como 5 euros así eso sí que es sentir bueno vamos a ver un poco qué tal va este aparato en la super nintendo real y fijaos esto está por supuesto capturado directamente de la de la super nintendo tal cual así que como podéis ver también se ve como una puta mierda que va tío se ve magnífico fíjate cómo tiembla la imagen fíjate en esos artefactos de compresión del compuesto me encanta me encanta el sentido ni siquiera sé si esto está si realmente se ve así en la porque claro esto no es en el tsc esto es pal 60 esto es vídeo a 60 hercios pero tiene color de tipo pal por eso hace eso obviamente porque sigue siendo una super nintendo europea aunque esté configurada para 60 hercios y entonces creo que por eso se ve así porque realmente los artefactos de compuesto tienen que estar quietos claro y aquí se mueven claro tío continuamente se ve un poco mejor en la en la super en la super famicom se ve un poco mejor aunque sea compuesto tú también utilizas tú también utilizas ese componente en la super famicom o no claro todo componente componente es el sentir del futuro que alguien baje un poco el volumen que se oye se oye el hadouken en el fondo el sentir del hit a los discos ¿sabes? hadouken hadouken europea como el hit a los discos no hay nada pero bueno para que me digáis que este vídeo no tiene sentir tenéis aquí el street fighter 2 de super nintendo de super famicom que diga porque las versiones japonesas creo que tienen música diferente la música suena un poquito distinta eso ya no sé bueno creo que este juego el mejor en megadrive mil veces pero que dices tío pero que me estás contando fíjate estoy de acuerdo estoy de acuerdo con gono pero que dices toda la vida el street fighter de megadrive es mejor tiene razón la paleta de colores es mejor aquí pero de lejos bueno pero el resto eso en megadrive se juega mejor tiene mejor música más completo que tiene mejor música pero tú estás mal si si estoy de acuerdo con gono hostia pero que mal estáis por dios y donde luce mejor el cartucho estás escuchando que el retro maestro retroguda el sentir está diciendo que es mejor el de megadrive entonces es mejor y punto gono y donde queda mejor estéticamente el cartucho gono has dejado aparcado el cerebro fuera o que te ha pasado a ver pep porque es mejor porque es más piel al arcade como que es más piel al arcade este es más más film más film en paleta en paleta pero ya está el resto de cosas la música es una range raro un range es una mejor que los de megadrive no me jodas que va pero que dices es como si metieses es como si metieses un sintetizador dentro de una cueva y y bueno estuvieses escuchando desde fuera de la cueva ahí con todo el reverb esa es otra esa es otra razón por la que los emuladores son mejores porque en un emulador de superentendente puedes quitar el filtro que hace que la música suene así suavizada como en una cueva y entonces suena más clara otra razón por la que los emuladores son superiores el tema de la música de super nintendo es que todos los instrumentos están es como dice pepe es un rearrange raro todos son instrumentos diferentes que están mezclados de manera diferente suena raro suena raro suena muy raro en megadrive al menos intentaron hacer algo muy similar a la placa original y suena de puta madre suena peor que la placa original bastante cutre no me jodas suena muy bien suena muy bien el megadrive es excelente principalmente las percusiones que suenan contundentes la única pega que tiene el de megadrive es las voces que son claro que si suena espantoso pero no hay que olvidar que hay un parche que mejora las voces mejora la paleta ni parche ni hostias lo que comprabas en la época es lo importante bueno el parche es sentir bueno ya habéis comprobado que en el street fighter 2 os dejo totalmente baldaos usando un mando cheto yo siempre utilizo guantes para manejar la consola con muchísimo cuidado para asegurar el mando es malo ¿pero tú sigues jugando a las consolas o ya no juegas a nada no tío yo debo hacer como dos o tres años que no toco una consola solo emuladores madre mía ya te digo este video es de enero del 2014 así que echa cuentas bueno cuando seedbanker tenía futuro muy pronto vuelve seedbanker con el análisis de la tablet china nintendo switch hostias mira se me rompió hostia se me rompió la goma con lo cual decidí atarla eso mismo haciendo así un pequeño un pequeño apaño para la unidad pero claro es que un video es que un video de un boxe tiene que ser así o sea sacas el producto lo pruebas y después te grabas a ti mismo volviendo a la meter en la caja si no se pierde parte del de la experiencia ¿no? no sé nunca he metido un mando en su caja nunca lo que pasa es que ahora no consigo que entre bien ahí está ahora con ese ovillo que has hecho ahí dudo que entre ¿sabes? y creo que efectivamente creo que no entra bien y la tengo que meter a la fuerza el dolor de manejar unidades mientras no sangre fijaos se me ha quedado ahí demasiado demasiado gordo y no está bien madre mía en fin que entra coño venga hasta luego chavales adeo chau adeo chau chau chau